¡A la huel! ¡A la chau! ¡A la huel! ¡Tú, tres! ¡Bien, ven, ni, do! ¡Bagamundo! ¡Bagamundo es sex! ¡Bagamundo es sex! Ya ustedes saben que lo que es el negro que te lo vas a lo oscuro El duro de los duro, el fuerte de los fuertes El que se acostó con tu tía ¡Yay! ¡Yay! Tu uncle ¡Bagamundo! ¿Qué me tienes hoy? Hoy te traigo Uncomfortable Questions Featuring... ¡Bagamundo! ¡CNCO! Pero ¿saben cuál sería la Uncomfortable Questions? Que yo te preguntara a ti si tú estás suscrito a este canal y después me digas que no Es una pregunta muy incómoda Que después de que tú le dices like a este video Es una pregunta incómoda Le dices la campanita y me dices que no Es una pregunta incómoda Para que no sea una pregunta incómoda Suscríbete, dale like y dale a la campanita Viene... ¡No te olvides comentar! Y viene... ¡Reacción! ¡No te olvides comentar! ¡Here we go! ¡No te olvides comentar! ¡Here we go! ¡Y tatua! ¡No, no tatua! ¡No, no tatua! ¡No puede ser! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Ahora sí! ¡Venga acá! ¡No te olvides! ¡Está bacano! ¿Qué es? ¡Pau tips! Yo sé que desde el primero de este video Ustedes están más que emocionados por este video Y quiero contarles que lo hemos intentado hacer mil veces Pero... ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Somos gente! ¡Somos gente súper ocupada! ¡Somos gente que... ¡Estamos trabajando! ¡Estamos f***ing with the... With the Elvis Presley vibe! ¡Right! Con el Jacky y los moños El saquito con los... Es que he hecho apretar mis días Ya entenderán la emoción que hay en este momento Somos seis personas intentando hablar Pero bueno, entonces Yo les pregunto por Insta Stories Antes de comenzar este video Si ustedes querían ver ¿Qué probabilidad hay? ¿O unas preguntillas incómodas? ¿Incómodas? ¿Y alguien se eligieron? ¿Se eligieron? ¿Se eligieron hacer en un directo? ¿Preguntillas incómodas? ¡No! ¡No! ¡Sí, te lo juro! La gente quiere saber cosas que normalmente Ustedes no responden Hablar el Facebook ¡Ahhh! Que normalmente no responderían como en una entrevista Porque... Pues un periodista no se los va a preguntar Pero yo no se los... ¿Qué? Shut up Pau por eso Eh, Pau Me gusta como... Me gusta como... Como presentó... Eh... Lo que vamos a hacer No por ofender a Pau Pero... I'm concerned ¿El qué? Porque ella está muy flaca No sé si... She's built like that ¿Y? No, no... Porque tú sabes que la persona muy flaca Hay veces que... Que tienen... No pueden comer Ok... Nada más estoy preguntando Si ella es ready No, she look good No, no... Cuando ella sacó el brazo Yo lo puse muy flaco Yo nada más estoy viendo... Es observando No estoy... No estoy tirándole a ella ni nada Ok... No, no, no... Porque... Mía... O... Y ahí... De repente... Ella es flaquita Tú te coges la misma cosa Y no estaba así Y era que ella no podía comer Oh... Littlely concerned Oh, no, no, no... Lo más que no sé si es que ella es así Si es así Están todos ustedes bien Están todos bien Están ready No, no... No, no... No, no... ¿Tú ves lo que yo digo ahí? No, no... 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 Me voy a presentar aquí un poquito Bueno, vamos a empezar por una si no está gratis No, no... Bueno, ¿a cuál de las mamás de sus compañeros quieren más? No, 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 no... Debe haber una mamá ¡Uuuu! ¿A cuál mamá de sus compañeros? ¿Quieren más? ¡Uf! ¡Qué maldita pregunta! ¡Qué maldita pregunta! Pero bueno, sí, la de... La de Joel La de Eric ¿Porqué fueron las últimas que estaban con ellos? Las otras nunca estaban con ellos ¿No? La de la mamá de estos estaban con ellos porque ellos eran menores Oh, sí, 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 buen punto Buen punto, buen punto No es que la queremos más, es que la tenemos más cariño Afecto es la palabra Afecto era la palabra Sí, porque una mamá no se puede ofrecer Mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá Se le quiere más Se le quiere a todas las mamás ¿Quién sabe a las chicas? ¿Alguna chica que ustedes no sé cuando se salían en el pasado Le dijo que no y hoy en día los buscas Es verdad, es verdad Un ruedero descolocado Suélteme, manda, que ahora no estoy en ustedes Ruedo durísimo Durísimo Usted loca, comadre Como por su lado Usted loca Somos el final La, 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 la No, 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 no No teníamos dos años, tú y yo estábamos juntos en una foto con tu mamá y la tía No te acuerdo No me acuerdo, mi amor, no sé quién tú eres Siga rodando Hablamos, hermano Sí Llamas ¿Has visto? Intentado TheС Una���ucera Rompame todos menos el corazón Una foto ¡¿Cómo te atreves?! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Le rompiste el corazón! ¡Le rompiste el corazón a todas, güey! ¡No manches, güey! ¡Y te pidieron que le rompieras todo, 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 todo! ¡No le rompes el corazón, güey! ¡No le rompes el alma, güey! ¡Tenía que romperle todo otro! ¡No manches, güey! Madre, fucking joke, el de aliado. ¡Rómpenme todo menos! ¡Mi corazón! ¡Lo único que rompe es el corazón! ¡Eres tu tarado, güey! ¡No! 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 ¡No, a mí, eh! ¡Viendo una caricatura de sol! ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Yo! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Tú25! ¡Yo! No pongga, robándole, robándole güey, cojeándole por estado ¿A qué edad fue su primer beso? A los dieci... siete, a mí a los cuatro, ocho Yo estaba bailando para un programa de televisión Tío, los tíos siempre están como chinchando Yo cuando tenía la edad tuya tenía como quince novia Exactamente, son cuatro años Son cuatro, puedo vivir ¡Habladorazo! No te hablan tantas mentiras, maldito tío del día Pero eso fue que me acosté con tu tía Con tu tío Ah, pero yo tenía que coger una de las dos Era una de las dos, estaba las dos ahí, estaba las dos ahí Acabó el tío de un beso, quise yo Y yo la pedí, para que la morenita No, que es una santa pregunta Cris, aquí hace nueve besos Y yo a los ocho años No, pero ustedes son muy precoces ¿Qué es eso? ¿Tú? Yo creo que a los... Sí, besos a los dos Yo sé que ahí hay más de una así con el corazón Bueno, la siguiente pregunta es ¿Les parece efectiva Pau? Claro que sí ¿Todo quién es Pau? ¡Hola! ¿Les parece efectiva Pau? ¿Quién es Pau? ¡Oh, tú eres Pau! ¡Oh, sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Ah! ¿Se puede resolver? Un chino, un chino, un chino... ¿Cómo no? ¡Vamos a hacerlo! El viejo cupido El viejo cupido El viejo cupido enamorado Como siempre Ya saben como él trabaja Para un distante ¡Eh! ¡Eh! No sé si es donde se los hayan preguntado antes Pero alguna vez no han peleado entre ustedes Así como que... Sí, a cada porción Sí, a cada porción ¿Cómo se llama? 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 De capuñeta O sea, tiene una relación Claro O sea, de puñeta y puñeta todavía no No lo hacemos De puñeta pero porque no son para los cuales Pero no son para los cuales Pero casi sí Bueno, sus fans me quieren poner a mí Así como me dicen ¿A cuál de ellos él dirías? ¿A cuál de ellos tendréis? ¿Cómo? Dale ¿Con cuál de ellos se va ahí? ¿Con cuál de ellos se va ahí? ¿Con cuál de ellos se va ahí? Bueno, que no está Creo que ese va con Eric Brand Se quito colón Dame, dame, dame mi vaina Que él cura yo Ahorita Vamos a salir por la tangente Voy a responder lo siguiente Todos son muy guapas ¡Ah! ¡Ah! Tienes que cogerlo ¿Cómo se sabe para la mamá Y tiene que decir algo de sus hijos? No, no, pero tú no sabes El asunto es que yo quiero saber ¿Tú y te ríes? No, 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 no ¿Tú no eres mi mamá? ¿Tú no eres mi mamá? ¿Tú no eres mi mamá? Dale dos Bueno, tú no eres mi mamá pero ¿Tú eres la mamá? La mamá de la mamá de la mamá Ok, ok Mamá de nadie 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 No es tan fácil contestarla Vamos a decir Nosotros entrevistamos así en CEO No va a ser lo mismo Pero Si entrevistamos así en CEO Y nos dicen ¿Quién canta mejor? Yo voy a decir mi respuesta Y sin ofender a los muchachos Dicha de mí Eric Brandt, Saquito Colón ¿Que canta mejor que esto? Cantando No, del flow que a mí me gusta oír en una voz Oh, ok, ok Yo voy con él El mío, el que suena maduro para mí es Eric Brandt, Saquito Colón Exacto Eso diría tú, ok Yo no sé qué significa esto, pero Yo, Eric es verdad Ah, yo sé quién es ¿El qué? Yo, Eric, es verdad ¿Quién es el diablo, Joe Eric? ¿Quién es el diablo, Joe Eric? Están stand-in, niggas Ellos saben que es mentira para ellos se ilusionen en su baile Todo el que piense eso es mentira Y mira, a mentira a él, a yugula así A todas las... Joe Eric Schiffert y todo eso Pero, pero que no existe ¿Cómo pueden pensar que la yugula así? ¿Pero es que... ¿Pero es que... Pero para el gusto de los colores Para el gusto de los colores Para el gusto de los colores Ellos son desolados Ellos no van a estar en izquierda No, pueden ser que van a estar en izquierda Lo que han dicho Pero nunca se ve ¡Ja, ja, ja, ja! No, es porque... Él es más como... Me hace súper incómodo No queremos romper corazones Pero ni héroes de alto Ni griserien de alto Pues seguimos aquí Con las preguntas picantes Dice... ¿Dormen en una cama? ¡Uy! Así, todos sacaditos En la carita No, 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 no No damos una sola habitación Ajá Cuando tenemos una escala Nos damos una sola habitación Y todo y todo Un lado para ir Pero, no, honestamente al principio La hacía o crea los casados ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dique, vamos a decir Dique, vamos a decir ¡Está guay! ¡Está guay! ¡Nos contábamos toditos juntos! ¿Y qué? ¿Y tú? ¿Y tú loca Porque estás aquí con nosotros? ¿Y te acuerdas En el campo? Sí Eran ocho En dos camas Ocho en dos camas Cuatro así Cuatro así En el abogamos de decir Que... ¡Ja, ja, ja! Oye, acabamos de decir Que las mentiras Oye, con suerte No, tú lo vas a estar echando leña en fuego Estás comiendo miña, bro Estás comiendo miña Estás comiendo miña Yo me puse para acá y yo me quise para allá. A ver, yo también te acuerdo. Es un viaje largo y tuvimos que llegar a hacer promas. Entonces me puse para acá y los pies para allá y la cabeza para acá. Ahora. Tal vez el bajo sí que te puse. Mentira. Tú vieron la cabeza para otro lado y yo la viro para otro lado. Estamos listos. Exacto. ¿Qué es lo que te gusta? A mi una vez me vino a caja de cupcakes para traerme un pelo así enredado. Entiendo que quería hacerme un tallo bonito pero fue bien extraño. La intención era buena, a mí es una piedra. Una tanca usada. Ah, a mí, a mí un brazo solo. Ella está fuerte con eso. Pero Pau, pero Pau. ¿Cómo fue la vacación? Una fan vino a como fuera de mi casa y me dio un brasileño. Pero en una cajita yo no sabía. Ella dice, ah, me lo regalé para ti. Entonces, ella dice, ah, me lo regalé para ti. No, pero ella dice, ah, me lo regalé para ti. Pero adentro había un brasileño firmado por ella. Ah, creo que fue. Creo que fue ahí, le negaron como un ratón. Un ratón. No, no, sí, sí. En Colombia fue. En Colombia me ganaron un hamster. A mí un boxer, cual tenía en la parte delante de mi cara, no sé, era radicina. Mi cara, sí, en la parte delante, y la cara de las dos niñas que me lo regaló, acá está. En la rocha. That's dope. I think that's a dope gift. Bueno. Ayuda. Exacto. Hey. Pero se esperaron. Para el tiempo. ¿Cómo tuviste un boxer? En las tiendas que imprimes. Pero no. No. Sí. 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 Buena, buena. Sí. 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 de que no sabe diga que no sabe ella no sabe ella no sabe ella no sabe ella misma se mandaba la pregunta no es la crea un instagram ahí para mandarme la pregunta a ver ayyyyyyyyyyyyyyyy ayyyyyyyyyyy voy por el medio y que en este fuego lento o en fuego alto uuuu fuego lento como que te gusta como cocinar las cosas o así o así de una de una le doy una pero pasito se calve la cosa y despues le meto la llama como? weyyy wey 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 de como? muuu wey wey la yasmas bueno quien de ustedes se ha echado un gas en publico? oooo pero ustedes también, no yo tambi chicos me preguntan ¿Hablaría con un afán? Sí, claro, fácil. Sí, 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 fácil. Sí, sí, fácil. Cuánto frágil no ves que se dieron un besito en la boca? A tú y yo, a tu mano. ¡Eh! Sexta pi, mi hermano. Richard, pero bájale dieta, estamos en flow de entrevistas. Estamos, damos flow de entrevistas. Ya me ha metido entrevistas, hombre. Bájale un chí, bájale un chí. No, bájale, no. ¿Por eso no es real? Bueno, eso, eso sí. Si yo vete a oír, beso, 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 beso. Ellos saben lo que ellos hacen que no pusieron otro dominicano. ¿A qué no lo hace? ¿A qué no lo hace? I dare you right now. ¿A qué no lo? Te reto. ¿Dejarían la onda? Yo sí. ¡Ah, ya, ya! ¿Cuál fue esa pregunta? Wow, 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 wow. Bring it back. ¿Cuál fue esa pregunta? Espérate. Todos me preguntan, ¿andarían con una palma? Ajá, una tacita toda, toda la vaina. Ajá, 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 sí, sí, sí. ¿Cuánto para ti no ves que se dieron un pesito? Ajá, ajá. ¡Eeeeh! Aquí viene la pregunta. Bueno, eso sí es incómodo. Esta gente está echándole sal ya era al mondongo. A la pimienta lo están suplementando con una sal ya. Mira aquí él bajo la cabeza. Mira la cabeza, mira, mira, mira la cabeza. Mira, mira, mira. Wow, wow. Diablo. Diablo. Wow, qué maldita pregunta. Eso hasta duele, loco. Fuck, man. Y es que duele, eh. Duele tanto... Ok, dale. La ilusión se me escapa. No, sí, 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 sí. Yo sí, claro. ¡Ah! Ya, 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 ya. No sé. No, 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 no. Ahora mismo yo creo que... que sigue funcionando por cierto. Oigan. Mienten, no han mentido. ¿Cuándo vas a hacer la entrevista? Un poquito. No, que ya preguntan lo mismo. No, ya lo acabo de mentir. No, ya lo acabo de mentir. ¿Qué hablo yo? O él le respondió a Isla. Te hago esa pregunta, bro. Está de pinga, está picante. Eh, te va a acabar el vaina. Déjale play. Yo diría que 2%, ¿no? No, eh, eh. De toda actividad. Como de 1 a 10. Un 0.5. Un 6 como por ahí. Ya nos preguntaron demasiadas cosas. Ya estamos como que, ok. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. 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 ¿Sabes bien la madre de qué? Ella no sabe lo que se está metiendo. No sabes a quién estás tocando. Ya respondimos. Y el que sepa que ustedes están locas. ¡Ey! 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 Bueno, pero claramente cantemos, chicos. ¡Me encanta que la vea! ¡Pude! Fíjeme, chu pecho! Sí. Sí. Ok. Dice. Cnco, cnco. Este es un nuevo sencillo, ¿verdad? Sí, un nuevo sencillo. Lo tienen que escuchar. El video está buenísimo. Acabas de dar una buena idea, es que me van a enseñar el bailecito. Ellos son buenos profesores. Ponme la mano aquí arriba. Ajá, que ya estoy parte de esta banda. Ajá. Esa es. Esa es. Es que tú sin tu... ¿Te lo pones así? Así. Buenísimo. Y por favor, o sea, el honor de escucharlos antes de irnos un pedacito de mamita. Venga, mamita, ven que yo quiero tenerte. Cambiame la suerte. Eso es algo urgente. Venga, no aguanto. Ay, mamita, ven que tú me gustas. No aguanto. No aguanto. No aguanto. No aguanto. No aguanto. No aguanto. Bueno chicos, muchísimas gracias por hacer este video conmigo. En realidad la pasé increíble. Esto es tu y yo. Ellos son demasiado, demasiado. Les deseo los mejores éxitos. Unos sencillos con todo. Si les gustó este video, recuerden dejarme un like. Comentar aquí en la parte de abajo. Y nos vemos en un próximo video. Te digo que yo quisiera ver ahora. Ya se fue. Saludito a Pau Tips por el video. Te digo que yo quisiera ver. Que yo voy a la grabación con mi hermano, con nuestro hermano, con nuestro hermanito pequeño. Ya eso acá macho. Sería bacano eso. Sería bacano. Sería bacano. Sería bacano. Sin Joel ahora mismo. Que maldita sea. ¿Tú sabes cuál es el bobo de todo? Que se apagó el micrófono mío. Pero está bien. Pero ojalá que el mío lo cogió. yo sé que un par de veces ok pero nada que vamos a hacer de like ustedes no se entienden yo creo que pasó que yo no le di el botón aquí mira que mira que es sencillo no como quiera no lo coge ya no ya pero está bien al final ya la pasada no me interesa Teño . . . Gracias.